Hola a todos que tal, hoy os traigo un vídeo sobre mis últimas compras de juegos de Playstation 3 espero que os guste y bueno la verdad que como no subo muchos vídeos de estos de juegos de Playstation 3 pues ya tocaba la verdad y bueno son mis últimas compras y la verdad que soy bastante selectivo con estas compras y bueno espero que os guste, en primer lugar tengo aquí el Sega Rally que lo compré a muy buen precio la verdad en un game y un juego que quería tener es un clásico ya, el juego este, el Sega Rally y la verdad que me gustó y que está muy bien la verdad recomiendo que lo compréis y que no os arrepentiré que está muy bien la verdad el jueguito bueno el siguiente fue este, el Black Blood, el Calamity Trigger a un muy buen precio, 4.95 es un juego de estas de pelea de lucha y que tiene unos gráficos muy muy buenos la verdad hay una segunda parte de este juego a ver si me consigo hacer con ella cuando esté un poquito más bien de precio más baratita porque no está un pelín cara en el game y bueno si lo encuentro por otro lado pues por otro lado pero nada y que es un juego que recomiendo también la verdad, está muy bien bueno el siguiente es otro que quería encontrar y comprar pero a buen precio y bueno lo encontré a 15.45 ya que en los games suele estar un poquito más caro y bueno este es el Splinter Cell Trilogy es uno de los juegos que me faltaba en mi colección de trilogías y de estos juegos adaptados a Playstation 3 de readaptados que estaban en la Playstation 2 y bueno están readaptados a la Playstation 3 en HD y con trofeos y todo o sea que muy bien la verdad, también lo recomiendo bueno el siguiente me sorprende encontrarlo que es este el Heavy Rain es una edición coleccionista que viene así como podéis ver aquí en la portada con si fuera las gotas de aguas cayendo en la portada y con un relieve que tiene, tiene un relieve, está muy bien la verdad y es una edición que no se suele ver mucho y que si la veis comprarla porque está muy bien, es una edición de cartón yo tengo la normal pero como hasta me sorprendió verla y me gustó pues la he comprado la verdad y bueno viene con la cajita esta desplegable, aquí tenemos el juego esto sería la banda sonora, un descargable, la banda sonora y bueno este sería el manual de instrucciones que es un desplegable también un desplegable bastante grande no soy partidario de los desplegables en los juegos pero bueno en este de playstation 3 voy a dar el visto bueno porque la verdad que a mi me gusta este desplegable en los juegos de nintendo la verdad que no porque no soy partidario porque ya deberían de ponerlos normales pero como esta es una edición de coleccionista pues vale pues hago la vista gorda con él la verdad se le puede perdonar pues nada si lo veis comprarlo porque la verdad que merece la pena esta edición del heavy rain la verdad y yo lo recomiendo me quiero hacer con la edición move que viene con el este para manejar el move y el mando move y así me la hago con ella también cuando vea bien de precio el siguiente que compré fue este, el home from es decir que esta es la edición exclusiva para el multijuego de resistencia muy buen de precio la verdad y bueno que esta bien también bueno aquí esta el disco, el manual lo tengo aquí debajo porque viene con 3 descargables este sería el manual y bueno desconozco que desconozco si los 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 descargables están utilizados los códigos pero bueno tendríamos el paquete bloqueable de multijuego avanzado el de escopeta exclusiva y el código de combate que sería el paseo online típico ahora en muchos juegos incluido pues nada el siguiente que me compré fue este el Dante's Inferno la edición Dante's Inferno o edición muerte Death Edition que es con esta portada así en 3D o lenticular como queréis llamarla y que esta muy bien de precio la verdad que la vi y la vi muy muy impoluta pues la he comprado y además que aparte que no lo tengo bueno lo tengo pero para la PCP en una edición de que es una edición para la PCP también pero esta de precision 3 no la tenía y bueno pues a ver las de precio pues vamos como estaba pues ni he dudado y la he comprado pues bueno aquí tendríamos aquí tendríamos lo que es una banda sonora el juego el manual el manual del juego y bueno aquí tendríamos a ver bueno un descargable que que es para descargarte el traje de el traje del Death Space en el Death Inferno o bueno lo que pone aquí Death Space Dante y bueno aquí una publicidad de la película igual y el DVD bueno el último que me compré fue es otro juego que quería tener y que en el día de lanzamiento no lo pude conseguir porque es que no estaba ni en el game había llegado vamos y bueno lo dejé pasar lo dejé pasar al final llegó llegó en muchos sitios lo dejé pasar lo dejé pasar y bueno hasta que lo conseguí a muy buen precio que es este el Shaddai Ascension of Dementatron un juego que a mucha gente le gusta y un juego que está muy 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 bien criticado pero la atención porque la crítica que tiene es una crítica japonesa la crítica se va a salir en la versión japonesa bueno en los críticos japoneses el 8 bueno un 8 de 10 en la UK oficial Precision Magazine y en Eurogamer un 9 de 10 pero que es un juego que la verdad que está genial bueno lo tengo presentado y por los vídeos que he visto y tal pues se ve genial y que este va a ser no sé por qué me da a mí la sensación que va a ser uno de los juegos más más valorados en un futuro porque es que tiene una calidad una calidad de gráfica muy buena es muy diferente y que tiene muchos 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 colores tiene mucho mucha iluminación muy buena unos escenarios muy muy como digo yo muy espectaculares muy atípicos a lo que podemos ver en otro juego y bueno que es un juego también atípico a lo que hayamos jugado anteriormente así que yo recomiendo que os hagáis con este juego o lo alquiléis porque está muy bien la verdad y ya me contaréis pues nada esta es la última compra que hice y bueno intentaré hacerme con más compras de precisión 3 aunque yo las estoy haciendo más selectivas y nada próximamente subiré más vídeos de este tipo y nada un saludo a todos espero que haya gustado este vídeo y nada nos vemos en el siguiente vídeo